Sí, yo cambié mi centro de votación. Todo venezolano que quiera cambiar su centro de votación lo puede hacer. Solicité el cambio del centro de votación porque por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones en vivo y directo. Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo y desde la casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad. Y yo tomé mis precauciones legales con el Consejo Nacional Electoral y mis precauciones de seguridad. Todo ese asunto está en fase de investigación avanzada. Pero esa es la verdad. Sobre... ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Empieza un nuevo ciclo de la historia venezolana. Esta es la quinta legislatura. ¿Se va a instalar? ¿Qué va a pasar? Que esa Asamblea Nacional va a empezar a aprobar leyes otra vez a favor del país. Que esa Asamblea Nacional va a convocar al parlamentarismo social de calle otra vez. Y de puertas abiertas va a discutir todos los temas. Que esa Asamblea Nacional va a empezar a interpelar a los ministros, a las ministras. ¿Qué va a empezar? Que esa Asamblea Nacional va a sesionar toda la semana en el Palacio Federal Legislativo y será epicentro de los debates nacionales. ¿Qué va a pasar? Que se va a instalar una gran mesa de diálogo incluyente, inclusiva, gigantesca, poderosa. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a ir a rendir mi informe y voy a ponerme a la orden para que me interpelen cada vez que quieran sobre algún tema. Eso es lo que va a pasar.